¡Suscríbete! Este fue el 8, 9 y este es el 10, así que este que estamos grabando ahora es el 11 Vamos a continuar donde lo habíamos dejado y lo que voy a hacer es darle pasta al ingeniero Principalmente porque tengo muchísimos créditos que no estoy utilizando en absolutamente nada Y al final las reparaciones están bien, vamos a quedarnos como por los 100.000 o algo así 86k, en fin, porque ahora vamos a hacer un rally y vamos a ganar bastante pasta igualmente Así que vamos a hacer un rally, ya estamos en aficionado y vamos a hacer un rally con el Fiat que habíamos dicho La configuración de motor y tal no puedo todavía pero vamos a gastar todo esto para hacer configuración y esas cositas Vamos a iniciar la prueba ¿Va a ser lo mismo? Sí, Monara, Australia, en fin Esta es una cosa que no me gusta, que me repitan literalmente las mismas pruebas me parece tremendamente aburrido Porque voy a tener que estar repitiendo lo mismo una y otra y otra y otra vez hasta que suba del todo Y podría hacerlo incluso con los mismos coches Lo cual a mí se me hace tremendísimamente aburrido, no sé ustedes Tengo... La configuración no puedo ponerla Sinceramente voy a dejar la estándar, me da bastante igual Vamos a empezar Supongo que subirá un poco la... la dificultad Voy a intentar concentrarme un poquitito Y vamos allá 5, 4, 3, 2, 1, dale 60, sobrerasante, para derecha 4, larga, se cierra Para sigue la izquierda, sobrerasante What the fuck Ok, este coche se va una barbaridad 60, sobre puente estrecho, derecha 4 Uf, la dirección Para izquierda, 5, sobrerasante, muy larga Uf, la dirección ¿Cómo baila este coche? What the fuck What the fuck ¿Qué cojones es este coche? Se va una barbaridad, no puedo controlar esta mierda Me está costando muchísimo Para izquierda, 4, sobrerasante 30 Derecha, 4, larga, sobrerasante Para izquierda, 5, sobre Baden Es que tengo que frenar en 4 y 5 Porque si no se va el coche Y rasante, larga 30, izquierda, 5 Para derecha, 5, larga Se cierra Así se nota una barbaridad lo rápido que es el coche en comparación Para izquierda, 5, sobrerasante Vale Y recta, izquierda, 60 Recta sobre posible salto Oh, aumentado la dificultad de repente O es que simplemente yo me tengo que acostumbrar a este coche Y como me estoy acostumbrando todavía me están sacando mucho Para izquierda, 3 Se cierra, 2 ¿Cómo se va este coche? Le he mao Para izquierda, 3, larga, sobrerasante Para derecha, 4, larga Para izquierda, 6 Se abre sobre posible salto Para recta, derecha, 30 Izquierda, 5, extra, larga, sobrerasante Y recta por paso Y gran salto Hermano Asfalto Madre de lo hermoso Bueno, en asfalto sí que se mantiene un poquitito más Pero sí, está siendo bastante, bastante complicado Derecha, 6, larga Se cierra, 5 Para izquierda, 4, sobrerasante Para derecha, 5, 80 Centro, sobrerasante, asfalto Frena, 30, escuadra, izquierda 80 Recta al centro, sobrerasante, 30 Recta, rasante Para recta, derecha, 80 Sobrepaso para grava 30, derecha, 4, larga Se cierra para izquierda, 6 Sobrerasante Para derecha, 4, larga Se cierra, sobrerasante, 30 Asfalto Izquierda, 2 Se cierra sobre puente 80 Grava, derecha, 3, larga Se abre Y sigue al centro, sobrerasante 30 Sigue al centro, sobrerasante Frena, 30 Escuadra derecha 30 30 Sobre balenes Izquierda, 4, sobrerasante Para derecha, 5 Para izquierda, 5 Sobrerasante Para derecha, 5 Sobrepaso Para izquierda, 5 Ok Yup A eso no le puedo hacer absolutamente nada Para izquierda, 5 Sobrerasante Derecha, 6 Muy difícil controlar este coche Recta, rasante Para izquierda, 6 Larga 50 Cuarta y derecha, 5 Sobrerasante, larga 30 Rasante 30 Centro, sobrerasante 50 Izquierda, 6 Muy larga Sobrerasante 50 Rasante Y derecha, 5 Larga Se abre Sobrerasante 150 Sobrepaso Meta, 80 ¿Por qué eres así? He perdido demasiado tiempo Madre de la mormos No, me joda Ok, GG Uff ¿Cómo me va a costar esta? Si la dificultad ha subido definitivamente 17 Segundazo Ok La dificultad ha subido definitivamente Eso seguro Pero si Esto me va a costar una barbaridad Porque este coche no se mantiene en nada O sea Yo le doy un poquitito a un lado Y el goche hace Y se va a tomar por culo Tengo buena sensación Pero vamos a comprobar los resultados Tengo buena sensación Uh Sure Yup Esto va a ser dificilillo Ok Vale Y además Creo que en el segundo No puedo reparar todavía nada ¿Verdad? No hay un salto como demasiado exagerado En dificultad entre una y otra ahora Me parece a mí O sea Estaba sacando un minuto Y ahora En un par de fallos O sea Cometiendo dos fallos Estaba sacando medio Un minuto incluso En En la primera versión y tal La primera versión de dificultad De como cojones quieran llamarlo Y ahora De repente El videojuego me está sacando O sea Me está poniendo Décimo séptimo Por un par de errores Cuando además Esos errores ahora Me toman menos Por la sensación No sé Que el coche no se controle Pues bueno Pero es que Esto va a ser muy doloroso Voy a reiniciar Porque es la primera curva Esto va a ser muy doloroso Tampoco puedo configurar el coche Memes Es que sinceramente No lo entiendo No entiendo Por qué No sé El cambio de dificultad Es tan grande Pero vale Si la idea es jugar Sin errores Jugamos sin errores Si el coche nos lo permite De verdad Que se va una barbaridad El coche Que es que no le puedo hacer nada La mínima dirección Que pongo El coche se está yendo Se abre Se abre Recta al centro Sobre rasante Muy larga 50 Derecha 6 80 Derecha 6 Es que es súper complicado Súper súper complicado O sea No puedo hacer ajustes Pequeños de dirección Ni nada Y ahí he tenido la suerte De que bueno El salto ese Me ha colocado el coche De nuevo Por lo que el tiempo Que voy a perder Tampoco es tan exagerado Derecha 5 Sobre rasante Pero es muy complicado Se cierra estrecha Para derecha 6 Para izquierda 2 ¿Qué? ¿Qué me ha golpeado ahí? Sé que me ha dicho No atajes Pero yo no he visto Absolutamente nada What the fuck dude A que estas cosas Tienen tantísima colisión Como para hacer que el coche Se mueva a puto Narnia Entiendo Vale Eso sí que no lo sabía Para izquierda 5 30 30 rasante para izquierda 4 larga Para derecha 4 larga Se abre Va a ser demasiado difícil esto Directa sobre cruce Para izquierda 4 Se cierra sobre rasante Para derecha 5 Izquierda 6 30 Sigue a la izquierda Sobre salto Para derecha 6 30 Y sigue al centro Sobre rasante Para derecha 3 Se cierra sobre rasante Para izquierda 5 Para derecha 5 Para derecha 5 Al centro sobre rasante 40 Izquierda 3 Sobre rasante Extra larga 50 Ahí ya Ahora no hay colisión En esas cosas ¿No? Ahora simplemente lo tiraba Ahí ya está Derecha 5 Sobre rasante Y sigue al centro Sobre salto 30 Frena derecha 6 Sobre rasante Para izquierda 1 Para derecha 2 Larga Se cierra Escuadra derecha Sobre rasante Para izquierda 1 Larga Se cierra ¿What? ¿Excuse me? Tío No sé ¿Qué cojones hacer? Yo no sé No sé O sea Se los estoy prometiendo Siento que todo lo que me toca Me tira Todo Es que no sé ¿Ves? Ahí sí que tiene colisión No sé No quiero pasarme de quejica tampoco Sé que básicamente soy yo Que estoy jugando mal Y ya está Pero ¿Qué cojones? No entiendo O sea Es como que todo tiene colisión Como que el coche No se puede mantener En No sé No sé No sé Me siento súper Mal Ahora mismo No sé Octavo Ok That's so fucking weird Es que no lo entiendo Ahora mismo No No entiendo Cuál es No sé No entiendo Cuál está siendo El punto De esto O sea El El Cambio brusco De dificultad De repente Del videojuego De Ok Ganas Todo Sin ningún tipo De problema Incluso Aunque la ganes 40 veces A Ok Vas a perder Incluso Aunque no tengas Excesivos problemas Es como Que cojones No lo entiendo No entiendo Que está sucediendo Vale Cuesta en crédito Ahora Reparaciones Aparentemente Curioso No sé No sé Voy a configurar Un poco el vehículo Porque es que estoy Flipando A ver Aquí Vamos a dejarlo Tal cual La fuerza De frenado Voy a aumentarla Un poco A ver Vale Y Voy a mantenerlo En ambas Vamos a bajar Esto un poco No Esto Esto tengo que bloquearlo Pero Esto si que tengo que Dejarlo en medio Más o menos Voy a aplicar esto ¿No puedo hacer una prueba? ¿The fuck? ¿Por qué? Ah porque no tengo tiempo Claro Voy con esta configuración Y lo que toque Buena suerte No puede ser Terriblemente peor Que la que ya tenía ¿No? Es lo que quiero pensar Uno Dale Cien Sobrepaso Izquierda Seis muy larga Sobre rasante Treinta Derecha Seis muy larga Sobre rasante Se abre Sesenta Recta Derecha Sobre salto Cuarenta Recta Salto Para izquierda Seis larga Se cierra No atajes por puerta Cincuenta Derecha Seis Sobre rasante Treinta Izquierda Seis Derecha Cinco Sobre rasante Para paso Izquierda Cinco Treinta Derecha Cuatro Sobre rasante Para izquierda Cinco Para derecha Cinco Larga Se abre Sobre rasante Para escuadra Izquierda No se ve Treinta Izquierda Seis Sobre rasante Y recta Al centro Sobre rasante Treinta Izquierda Izquierda Cuatro Se cierra Tres Cincuenta Asfalto Puente Para derecha Tres Se cierra Treinta Rasante Para izquierda Cuatro Larga Se cierra Dos Treinta Derecha Seis Para izquierda Tres Larga Cincuenta Cincuenta Para izquierda Para izquierda Cinco Larga Se abre Cincuenta Posible Badén Treinta Izquierda Seis Sobre saltos Para derecha Cuatro Larga Se abre Para asfalto Para asfalto Izquierda Por rasante Por rasante Y ojo Derecha Cuatro Larga Se cierra Para izquierda Dos No atajes Para derecha Tres Larga Se cierra Dos Para rasante Para izquierda Tres Para derecha Cuatro Treinta Escuadra Izquierda No atajes Por puerta Estrecha Cincuenta Izquierda Cinco Para derecha Cinco Para izquierda Cinco Larga Para derecha Cinco Larga Continúa Se abre Sobre doble Rasante Treinta Derecha Cinco Sobre Badén Y salto Para izquierda Cinco Larga Sobre rasante Se cierra Cuatro Para derecha Seis Sobre rasante Larga Se cierra Cuatro Estrecha Para ojo Izquierda Cinco Larga Se cierra Dos Sobre rasante Treinta Derecha Cinco Para izquierda Cinco Sobre posible Salto Para derecha Cuatro Larga Se cierra Tres Se abre Sobre rasante Para izquierda Cuatro No ataje Sobre puente Estrecho Se cierra De repente No hay tantos problemas Pero Pero aún así La diferencia Es muy exagerada Me sigue apareciendo Igualmente O sea Hemos pasado De poder cometer Como Tres errores Por cada Prueba Y ganar Por un minuto A no cometer Ningún error Y solo ganar Por tres segundos I don't know No les parece demasiado Exagerado Creo que debería ser Como que aquí Pues yo que sé Puedes cometer Un máximo Un error O algo Por el estilo Pero es que El videojuego Ha hecho como No 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 Ahora No puedes cometer O sea Nada O sea Ni uno Además La configuración En fin Cambiar la configuración Es súper importante Súper súper importante He cambiado la configuración Y de repente Ya no tengo Tantos problemas Girando Como tenía antes Uf Esto va a ser un drama Cinco Vamos allá Tres Dos Uno Dale Derecha Cinco Frena Treinta Giro Escuadra Derecha No se ve Para izquierda Cinco Se abre Recta Derecha Sobre rasante Continúa Sobre rasante Larga Para derecha Cinco Larga Se cierra Dos No atajes Se abre Sobre rasante Para izquierda Tres Para derecha Tres Para izquierda Cinco Para derecha Cuatro Sobre rasante Para izquierda Seis Larga Se cierra Cinco Sobre rasante Cincuenta Derecha Derecha Seis Sobre rasante Ochenta Izquierda Tres Se cierra Dos Cincuenta Rasante Para izquierda Cinco Larga Se cierra Tres Larga Para derecha Seis Sobre rasante Larga Se cierra Sobre rasante Larga Se cierra Tres Se abre Derecha Seis Sobre gran rasante Y posible salto Para izquierda Cuatro Se abre Treinta Izquierda Seis Para derecha Seis Para izquierda Seis Se abre Sobre rasante Larga De repente Derecha Tres Corta Ochenta Cuesta Abajo Derecha Cinco Sobre rasante Para izquierda Cuatro Ochenta Rasante Cuesta Abajo Izquierda Cinco Cincuenta Derecha Derecha Cinco Sobre rasante Para izquierda Seis Sigue a la derecha Y ciento veinte Ojo Derecha Tres Sobre rasante Se cierra Uno Para izquierda Dos No atajes Se abre Para derecha Dos Se cierra Sobre rasante Para izquierda Cuatro Larga Se abre Sobre rasante E izquierda Seis Y derecha Cuatro Larga Sobre rasante Se cierra Dos Para izquierda Cinco Frena Treinta No se ve Izquierda Uno Se cierra Cuarenta Izquierda Tres Se cierra Sobre rasante Para derecha Cuatro Para izquierda Tres Se abre Sobre rasante Cincuenta Derecha Uno Se cierra Para izquierda Seis Se abre Sobre rasante Setenta Izquierda Cinco Sobre rasante Marabadén Y ojo Derecha Cinco Se cierra Dos Sobre rasante Cincuenta Puesta abajo Izquierda Uno Se cierra Y derecha Cuatro Larga Sobre rasante Se cierra Dos Se cierra Para izquierda Cinco Se abre Sobre rasante Para derecha Cinco Sobre cruce Treinta Izquierda Cuatro Se estrecha Derecha Seis Recta Izquierda Cuarenta Derecha Cuatro Sigue Sobre rasante Y salto Para izquierda Tres Se cierra No atajes Para derecha Cuatro Se abre Sobre rasante Y ojo Izquierda Dos Sobre rasante Se cierra Uno Cincuenta Sobre rasante Cuesta abajo Derecha Dos Se cierra Para izquierda Dos Cuarenta Derecha Cuatro Sobre rasante Para izquierda Cinco Muy larga Se cierra Cuatro Sobre rasante Para derecha Para derecha Tres Sobre rasante Se abre Y recta Derecha Sobre rasante Treinta Izquierda Cinco No atajes Para derecha Seis Se abre Recta Al centro Sobre salto Y sigue a la izquierda Ochenta Derecha Cinco Se cierra Para izquierda Cuatro No me hagas esto Y voy a tener que Yo voy a tener que recuperar Igualmente Lo cual me hace perder Totalmente ya Un fallo Recta Al centro Sobre gran Salto Ochenta Derecha Seis Frena Cuarenta Sigue al centro Sobre rasante Para derecha Tres Se cierra Para izquierda Tres Para derecha Tres Sobre rasante Para izquierda Cuatro Se abre Cincuenta Izquierda Seis Sobre rasante Ciento Veinte Izquierda Seis Cien Recta Derecha Sobre gran Rasante Salto Cincuenta Recta Rasante Ochenta Derecha Seis Para meta Bien hecho La diferencia Ha sido De menos Cero Como a cinco Pero aún así Da bastante Igualmente Los rallies No van Por posiciones Van por Por tiempo Final Al final Puedes terminar Igualmente Que más da Si me pongo Junto al oficial O no Funcionaron Bien Los neumáticos En esa etapa Supongo ¿Por qué? Anyway Lo más probable Es que hayamos Terminado Quintos Vale Ok Y eso nos hace Terminar Quintos En total Lo cual No es terrible Sobre todo Para el principio Espera ¿Eran Seis? Hang on ¿Son Seis? Si Tengo la sensación De que Nansay En verdad Bueno Si todavía No hemos terminado Pues todavía Podríamos subir Un par de posiciones Si jugamos bien A confirmar esto La configuración De momento Va funcionando Relativamente bien Empieza No puedo saltar No puedo saltar Esto Escuadra derecha Buena suerte Anyway Ha sido un fallo Como han visto Un fallo Y he perdido Prácticamente Todo el tiempo Igualmente Incluso Sin ese fallo Sin esa sanción Y tal No habría quedado Primero ahí Y Siento que No he jugado Perfectamente Pero no he jugado Terriblemente mal Así que No sé Cómo funciona Esto Porque Si ha subido Tantísimo La dificultad Temo que En el siguiente Campeonato No vaya a terminar Ni décimo Normalmente Porque de repente Se ha hecho Muchísimo más difícil El videojuego Y no entiendo Por qué No veo El punto No lo veo Sinceramente Para derecha Cinco Para izquierda Cuatro No atajes Para derecha Tres Se cierra O sea El progreso De este videojuego Creo que está un poco Ahí Ahí O sea El progreso A ver Tanto el progreso Como la dificultad Creo que la dificultad La primera Es demasiado fácil Y ahora El videojuego Me está poniendo Una dificultad Que no es terriblemente difícil Pero que me castiga Demasiado en comparación A la primera Y creo que tendría Que ser Como un poquitito Más escalonado Creo que esto Debería ser La penúltima dificultad Por ejemplo Bueno depende De cuántas haya Pero si hay Por ejemplo Cinco dificultades Creo que esto Debería ser La cuarta dificultad Una dificultad En donde No puedes Cometer errores Porque si cometes errores Jugando relativamente bien O jugando sin Sin eso Sin cometer Excesivos errores Chungos No puedas ganar Para derecha Para derecha Y la última dificultad Debería ser Tienes que jugar Muy bien Y a lo mejor Puedes poner otra Que sea para Gente que ya Es Wow Voy a por Los record del mundo Y no sé qué Que yo estoy De puta madre Con eso Lo que no estoy De puta madre Es que la dificultad De repente Haya pegado Un boost Tan tremendo Porque me parece Que no sé Que no está Nada escalonado Ni balanceado Y creo que si Los videojuegos Te van a ir Añadiendo Como Distintos niveles De dificultad No puedes hacer Que fácil Sea No sé Que en fácil Puedas jugar Como un mono Y ganar Y en la siguiente Dificultad Que sea Como un normal O lo que sea No puedas Tener ni un pequeño Problema Porque pierdes Es como ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes? Es como si Yo que sé Como si en el Pro O en el FIFA Por ejemplo Tienes muy fácil Y es muy fácil Los jugadores enemigos No se mueven Y es como Da igual lo que hagas No vas a perder Y en la siguiente Dificultad De repente Si cometes Un solo error Has perdido el partido ¿Sabes? Un solo error En plan chungo Es como Pues colega ¿Qué quieres que te diga? Me parece que no está bien El progreso del videojuego Creo que tiene un gran problema El progreso también Que es que básicamente Repites lo mismo Una y otra vez Entonces va a ser como Terminar esto Subir de nivel Hacer el siguiente nivel Y repetir Los mismos rallies Y eso me parece Tremendamente aburrido Creo que no hay progreso Alguno en este videojuego No hay ningún motivo Para el que Jogarlo varias veces Más que repetir Los mismos rallies Una y otra vez Lo cual No es terribilísimo Pero tampoco es divertido Exactamente Podrían cambiar un poquitito Hacer otra cosa Y es porque estoy cambiando También los coches Porque si no Podrían estar compitiendo Y porque he metido Rallycross en medio Pero podría estar compitiendo Solo rally Y con el mismo coche Una y otra vez Y es como ¿Cuál es la diversión de eso? ¿Cuál es la diversión? ¿Dónde está el progreso? No hay progreso Izquierda 6'30 Sigue a la izquierda Sobresalto Para derecha 6'30 Y sigue al centro Sobre rasante Para derecha 3 Se cierra Sobre rasante Para izquierda 5 Para derecha 5 Al centro Sobre rasante 40 Izquierda 3 Sobre rasante Extra larga 50 Derecha 5 Sobre rasante Y sigue al centro Sobresalto 30 Frena Derecha 6 Sobre rasante Para izquierda 1 Para derecha 2 Larga Se cierra Escuadra derecha Sobre rasante Para izquierda 1 Larga Se cierra 60 Recta derecha Sobre rasante 30 Derecha 4 Larga Se cierra Y sigue a la izquierda Sobre rasante Ojo 30 Derecha 5 Larga Se cierra 3 Sobre rasante 60 Sobre puente Estrecho Derecha 4 Sorry Para izquierda 5 Sobre rasante Muy larga Se cierra Se abre para derecha 6 Sobre rasante 30 Izquierda 5 30 Derecha 5 Se cierra 3 El coche se va aún Una salvajada No le puedo hacer absolutamente nada a eso Nada de nada No puedo hacer nada Tenemos un pinchazo En el neumático izquierdo trasero Es un puto minuto ¿Qué cojones les pasa En este videojuego Con las sanciones, tío? Sé que Básicamente es un pinchazo Y todo lo que quieras Pero El Por cierto ¿Por qué tengo tantísimo lag? De frames No sé qué cojones ha pasado Tengo como 4600 Black frames ¿Qué cojones? Ok Deme un momento Porque a lo mejor es una cosa del disco De estar haciendo el remox Y toda esta cosa Pero Pero Me parece bastante extraño Este está relativamente bien No es la primera parte No se ve mal No se ve excesivamente lagueado Ni No, yo lo veo bien Pues no Yo lo veo bien En los primeros minutos Así que yo me imagino Que tampoco es Semejante problema Anyway No sé No sé cuál es el puto problema Que tiene en este videojuego Con las sanciones Es una salvajada Te sancionan demasiado En algunas cosas Y de nuevo Entiendo que ha sido un pinchazo Pero tío Que una vez me salí Por una parte Como hacer esto Da igual Yo reinicio ¿Vale? Pero si haces esto 30 putos segundos Por eso Es que ¿Cómo te lo comes? ¿Sabes? ¿Cómo digieres? No sé No lo entiendo Como una cosa Que dirías Bueno pues nada Vuelves al lugar Y ya está ¿Sabes? Hay cosas muchísimo peores Devolver el coche De que se te ha O sea Que se te ha caído En la carrera Deberían ser 5 o 6 segundos Debería ser muchísimo más Muchísimo más Porque es un fallo Muchísimo más grave Digo yo Saltarte O sea Hacer una salida En falso También es Una salvajada De tiempo Que te quitan Bueno pues nada Si el coche Quiere venir por aquí Y por cierto Se me ha pinchado El neumático Porque el coche Ha decidido Que no quería Moverse bien En línea recta ¿Cómo cojones Modifico yo El coche Para que no se me vaya ahí O sea El coche ha decidido Irse Yo no puedo Arreglar eso No puedo No tengo ninguna posibilidad Porque el coche De repente O sea El coche estaba yendo bien Y de repente Sin ningún tipo de aviso Ni nada por el estilo Ha decidido Que se iba a ir Y sé que es por la configuración Pero es que Si no hago eso Luego en las curvas Se me va una barbaridad Entonces El coche se va a ir Sí o sí Es la cuestión Y si decido Que sean rectas Pues tengo que estar Todo el rato En plan O a ver Si no se va el coche Me parece que es Totalmente ridículo Y si no es en curvas Y es como Ah pues entonces No puedo tomar curvas Y el videojuego De repente te dice Bueno pues Como el coche se te ha ido Pues un minuto Para ti Es como Tío No sé Las sanciones En mi opinión No tienen sentido El videojuego No sé A lo mejor Es que ahora Me estoy sintiendo mal Por algo en específico Mi problema No es la dificultad De nuevo No es jugar En esta dificultad Si no gano No gano I don't care Esta es la dificultad A la que me tenía acostumbrado De Rally 1 Mi problema No es ese Mi problema Es que el videojuego Pegue semejante bote De dificultad Y es como No me estás dejando Acostumbrarme No me dejas Acostumbrarme Al videojuego Y eso se siente muy mal Se siente como que No sé Como que el videojuego Te dice No sé Te enseñan un caramelo Y dices Ah mira Pues sí Está dulce Y tal Y en lugar de darte Yo qué sé De repente No sé Unos espaguetis Con salsa de tomate Que dices Bueno Sigue estando relativamente dulce Pero Una comida no tan dulce O lo que sea De repente te dan Yo qué sé Vodka Y es como Como cojones No Y no sé En mi opinión No debería funcionar así El sistema de dificultad Y claro Mi problema es que no es solo ese Mi problema es también Con el tema del progreso Y no sé Que la sensación general Con el videojuego Está siendo como un poco Qué cojones les pasó Hay muy poca variedad De carreras El rallycross Es tremendamente aburrido Porque es la misma vuelta Veintipico veces O sea La misma vuelta Media hora Y me siento Raro Jugando este videojuego Me siento como que Ha perdido A lo mejor De rally Uno ya era así Porque en de rally Les recuerdo que solo hice Un campeonato al final Pero me siento Muy raro Y sigue al centro Sobre salto Treinta Frena Derecha Seis Sobre rasante Para izquierda Uno Para derecha Dos largas Se cierra Escuadra derecha Sobre rasante Para izquierda Uno larga Se cierra Sesenta Recta derecha Sobre rasante Treinta Derecha Cuatro largas Se cierra Y sigue a la izquierda Sobre rasante Ojo Treinta Derecha Cinco largas Se cierra Tres Sobre rasante Sesenta Sobre puente Estrecho Derecha Cuatro Para izquierda Cinco Sobre rasante Muy larga Se cierra Se abre Para derecha Seis Sobre rasante Treinta Déjame rascarme Porque de verdad Que me está picando Una barbaridad La nariz Ahora mismo Y se vuelve muy molesto Izquierda Cinco Treinta Derecha Cinco Se cierra Tres Larga Para izquierda Cuatro Sobre rasante Treinta Derecha Cuatro Larga Sobre rasante Para izquierda Cinco Sobre badén Para salto Treinta Sobre badénes Y rasante Larga Treinta Izquierda Cinco Para derecha Cinco Larga Se cierra Se cierra Para izquierda Cinco Sobre rasante Para derecha Cinco Y recta Izquierda Sesenta Recta Sobre posible salto Cien Escuadra Derecha Asfalto Treinta Izquierda Cinco Sobre rasante Para derecha Cuatro Se abre Sobre rasante Para izquierda Tres Se cierra Dos Me pica mucho la nariz Larga Sobre rasante No sé por qué me pasa esto Tío Bueno Hoy porque tengo el eje Para izquierda Seis Se abre Sobre posible salto Para recta Derecha Treinta Izquierda Cinco Extra Larga Sobre rasante Y recta Por paso Y gran salto Doscientos Asfalto Derecha Cuatro Larga Se cierra Para grava Nada que le pueda hacer a eso Mira que no he frenado a tope Ni nada por el estilo Derecha Derecha Seis Sobre salto 50 Derecha Seis Larga Se cierra Cinco Para izquierda Cuatro Sobre rasante Se cierra Para derecha Cinco 80 Eso sí que es culpa mía Por no haber frenado en el momento Frena Treinta Escuadra Izquierda ¿Puedes? Ok Uff Recta Rasante Para recta Derecha 80 Sobre paso Para grava Treinta Derecha Cuatro Larga Se cierra Para izquierda Seis Sobre rasante Ya He trolleado bastante Ahí la verdad Ok Pues ya está GG Un error Un error Te baja la mierda Para derecha Cuatro Larga Se cierra Sobre rasante Treinta Pero es que es lo que digo tío O sea En qué momento hemos pasado De que puedo cometer Dos, tres errores Por rally ¿Vale? O sea por prueba Cagarla Pero a tope Y ganar Por medio minuto Ah Ok No cometo ni un error Y aún así pierdo Pierdo Bueno Quedo tercero Cuarto ¿Por qué? Porque el videojuego Me ha castigado tanto De repente Por cambiar de clase Es que no sé Me parece tan raro Para derecha Cinco Para izquierda Cinco Sobre rasante No es que me parezca injusto Me parece que simplemente está mal Sobre rasante Derecha Seis Sobre Me parece que no tiene sentido Treinta Recta Rasante Para izquierda Seis Larga Cincuenta Cuarta y derecha Cinco Sobre rasante Larga Treinta Rasante Treinta Centro Sobre rasante Cincuenta Izquierda Seis Muy larga Sobre rasante Cincuenta Rasante Y derecha Cinco Larga Se abre Sobre rasante Ciento cincuenta Sobre paso Meta Ochenta Y Yey Meme Meme Voy a perder igualmente Esos tres segundos son La mierda Anyway Tengo que ponerme aquí Si o si O como Ya Bien hecho Espero que los neumáticos Estén bien Ya Ya no O sea Entiendo por qué Voy tercero y tal Porque no Lo he hecho Todo perfecto Y bla 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 Pero En así voy cuarto Y no es que haya jugado Yo Voy a Poner Esto A ver ¿Qué es esto? Dice Sistema de frenos Antibloqueo Ok Ah vale Nada nada Nevermind Pues supongo que cinco A tope Da igual Voy a poner Control de salida De estabilidad De tracción I don't care Voy a ponerlo todo Porque Sinceramente Me está siendo Súper complicado Súper complicado Correr ahora O sea De verdad Es todo súper Inestable Al Al momento En el que decido Hacer una pequeña El coche se va Y es como que el coche Se está yendo todo el rato Y supongo que hay cierta diversión En aprender Pero es que me da pereza Y me da pereza Porque es que Por cada O sea Si intento aprender Y me dices Que estoy intentando aprender Y la dificultad Pues tampoco es No sé Excesivamente Chunga conmigo A ver No es que sea Excesivamente chunga conmigo Pero siento que No sé Que la dificultad Ahora mismo El videojuego Me está diciendo Jódete No vas a poder Cometer muchos Muchos fallos O no Ni siquiera muchos Muchos fallos Pero no vas a poder Cometer fallos Si cometes errores No gano Y se siente súper raro Ok No Es que ni con eso ¿Qué cojones? Tío No entiendo ¿Qué cojones tengo que hacer? No lo entiendo El coche se me ha ido Porque sí Nada Voy a ponerlo como antes Y ya está Ponemos esto Así Y ya está Ok No lo entiendo No lo entiendo No sé qué decir La verdad Reanudar ¿Cuánta traga? No sé qué es eso Voy a poner sí I don't know I don't know Si con ayudas va a ser peor Pues nada Reinicio y lo hago sin ayudas Pero I don't get it O sea De repente Es que no he hecho nada Y de repente El coche ha decidido Que se iba a pirar A puto Narnia Y he dicho ¿Qué cojones es esto? No lo entiendo Sobre gran salto Continúa larga Y ojo Izquierda 2 Para derecha 4 Para izquierda 3 larga Se abre sobre rasante 50 Izquierda 680 Recta al centro Sobre gran salto 50 Derecha 5 larga Se cierra 3 sobre rasante Para izquierda 3 larga Se estrecha 50 Centro sobre gran salto Para izquierda 6 Para derecha 5 No atajes Para izquierda 5 larga Se cierra estrecha 3 Sobre rasante Para derecha 4 larga Sobre rasante Para izquierda 5 50 Derecha 5 Y no atajes Izquierda 3 Y sigue el centro Sobre rasante Ojo 30 Derecha 2 Se cierra Sobre rasante estrecha Para izquierda 3 Para derecha 3 Para izquierda 4 Sobre rasante larga 30 Izquierda 5 Para derecha 4 Y sigue recto Sobre cruce Para izquierda 4 Sobre rasante Para derecha 4 Para izquierda 4 larga Sobre rasante Se cierra 2 Para derecha 4 larga Se cierra Para izquierda 5 Para derecha 5 Para izquierda 3 Se cierra Sobre rasante 30 Derecha 6 Se abre Posible salto Ojo Frena 30 Derecha 6 Sobre rasante larga Para izquierda 1 30 Rasante Y derecha 2 Se cierra Para izquierda 2 Para derecha 2 Sobre rasante larga 50 No se ve Derecha 2 Se cierra 30 Derecha 5 Ah, ok No se que decirles De verdad O sea No se ni como Coger esto De repente Literalmente Le he dado Un toque A esta cosa Y es que de verdad Que en ocasiones Esas cosas Vuelan Del coche Y no ocurre Absolutamente nada Y a veces Te desestabilizan Totalmente el coche Y no lo entiendo Porque no es algo Como No se Es que parece Que la física Varía Dependiendo De cuando Lo toques O la velocidad O algo No se Y obviamente Esto me hace perder Ya Así que No me da A más Estoy muy cansado Tío De repente O sea No se Este cambio Tan masivo Me ha hecho Perder muchísimo El interés En el videojuego Es que Yo lo digo En serio Mi problema No es la dificultad O sea Quería que el videojuego Fuese así Desde el principio Esperaba que fuese así Lo que no esperaba Es que el videojuego Me fuese a decir Ok Vamos a ser Relativamente más No se Mejores contigo Para después decirte Que te den por el culo Y decir Pues ahora vuelves Y es como ¿Por qué? Ven como esas cosas De repente vuelan En algunas ocasiones ¿Por qué el videojuego Es así? No lo entiendo No puedes hacer que Ciertas Físicas del videojuego Respondan De una manera En algunos lugares Y de otra manera En otros No tiene sentido ¿Ven? I don't fucking get it Creo que me he cargado Un neumático Por cierto En ese vuelo A nar Ok No debería haber hecho eso I don't give a fuck O sea Me da exactamente igual Ya todo Ya estoy Por terminar Simplemente Pero no me lo estoy pasando Muy bien Sinceramente Es que no lo entiendo O sea No sé Me siento raro Me siento como ¿Por qué? Esta decisión Es súper extraña Y no sé Repetir lo mismo No me divierte mucho La verdad Tengo buena sensación No sé No sé Ni qué cojones decir Al respecto Tío Lo de la física Z Pero luego De editar I don't fucking get it I don't fucking get it Es que No lo entiendo No lo entiendo No sé ni Cómo sentirme Al respecto De este videojuego ¿Cuál es el progreso De este videojuego Por cierto? O sea La idea Es simplemente Seguir repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Los mismos rallies Pero cada vez Más difíciles ¿Qué significa eso? Que ya me ha pasado El videojuego Pero simplemente En lo más fácil Porque ha sido Simplemente rally Rally O sea Que el resto De cosas Son desafíos diarios No lo pillo O sea No lo estoy pillando Para nada O sea Es que es literalmente Lo mismo O sea Si yo vengo aquí No puedo Es que es lo mismo No lo entiendo No entiendo No lo sé Y es que Las etapas Incluso Son las mismas Si no me equivoco ¿No? O han cambiado Las etapas No entiendo El Frame space Due to Rendering lag No sé Por qué es tan elevado Ahora mismo No sé cuál está siendo El problema Exactamente No sé si están Bajando los FPS De vez en cuando Por algún motivo No debería Exactamente Al menos en mi opinión Pero bueno Déjenme mirar Mi video De Australia El primer video Del videojuego Básicamente Estos son todos Los coches No sé qué Vale Y esto Bueno Ahora Australia Igualmente Déjame un momento Vale Puedo ir al Siguiente ¿Dónde está Tío? No hay información De esto No Claro Es que tengo que Terminarlo todo Vale Aquí Son seis etapas Ahora En lugar de cuatro That's all Pero básicamente Es lo mismo No sé No lo entiendo No entiendo Cuál es No sé Cuál es la gran idea No sé O sea What's the big idea Cuál es el punto O sea Lo único que estoy haciendo Es competir en más etapas Lo cual hace Los rallies Tremendamente más largos Bueno Supongo que está bien Pero Al final Es lo mismo Actualmente no Porque aquí Catamarca está lo último Mientras que estaba Segundo Aquí Nueva Zelanda estaba Quinto Y ahora está Segundo O sea Estaba segundo Ahí Y ahora está Sexto Aquí Esto estaba Cuarto Esto Estaba Último Esto Estaba aquí Y aquí Esto Estaba aquí En el quinto No sé No sé No lo veo Sinceramente No sé cuál es el punto No veo el progreso De este videojuego Y no veo La idea De la dificultad La dificultad Me parece Tremendamente rara Me gustaría Que The Rally Te permitiese Escoge la dificultad Choose Difficulty The Rally 2.0 You cannot change The difficulty level You always start From the easiest open If you end up On the top 3 position At the end of the race You will advance To the higher level If you perform poorly There You will drop To the lower level I don't fucking get it O sea Entiendo la idea Pero es que me parece Que el cambio Ha sido tan jodidamente Exagerado Entre lo más fácil Y lo siguiente Porque cuántas De estas son O sea Cuántos niveles De dificultad hay Como tal Porque no lo sé Puedo hacer en juego libre Algo así En el modo personalizado Si Iñadir Esto mismo I don't care Vale Vale Y Estaba aleatoria Oh Vale A tomar por culo Y Confirmar No hay ninguna manera De decir Vale Ayudas de conducción Configuración Bla 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 No hay ninguna manera De escoger Tu Cual Cual quieres Que sea Dificultad general Media Vale Y no puedes Cambiar la dificultad Justo es el campeonato Vale Pero no No te sale En ese sentido Supongo que hay Muy fácil Fácil Media Difícil Muy difícil ¿Verdad? O sea Que básicamente Hay como Cinco niveles De dificultad Y ahora mismo Estamos en fácil Supongo No lo entiendo O sea El cambio de dificultad Ha sido exageradísimo Entre uno Y otro Dejenme buscar De nuevo Lo que acabo De buscar Change Difficultad De Rally 2.0 Levels De Rally 2.0 Career Championship Levels Open Que es De 50 60 Clubman Es de 60 70 70 Pero es De 70 80 El lead Es de 80 O 90 Y masters De 90 A 100 O más Es de 80 Es de 80 Es de 80 O sea Que me estás contando Básicamente Que el videojuego Ha cambiado O sea Me estás contando Que el videojuego Ha cambiado De Un 50 Que es fácil A un 60 Que sigue siendo fácil Y ha cambiado tantísimo La dificultad No sé Sinceramente No tengo ganas De jugar Se me han quitado Totalmente Las ganas De jugar Creo que el videojuego Ha pegado Un bote Tremendo De dificultad Y creo que El progreso No me hace Excesiva gracia Creo que Es un videojuego Que está Bien Para quien de verdad Quiera Jugar a lo mismo Una y otra vez Y sé que suena muy mal Pero siento que Verdaderamente No tiene ningún tipo De sentido Repetir Para mí Para mí Ojo Repetir lo mismo Una y otra vez No me lo estoy pasando bien Y creo que Verdaderamente Si hiciese Estos los desafíos diarios A lo mejor Encontrarías más diversión Porque al final The Rally Es un videojuego Que como ya he dicho Varias veces Consiste en Básicamente Mejorarte Pero creo que En cuanto a lo que Viene siendo Un jugador Que viene siendo esto Rallycross Es tremendamente Repetitivo Y los rallies No son tan repetitivos Porque bueno Básicamente cambian Hay más etapas Y más cosas Pero es que No me lo paso del todo Bien tampoco Si le soy sincero O sea Me siento raro Con ello Porque es como Bueno pues ahora Simplemente lo mismo Que ya he hecho Y Es como que No veo La necesidad de jugar Porque es que No voy a llegar a nada Lo único que estoy haciendo Es aumentar la dificultad Del videojuego Pero verdaderamente No estoy cambiando nada No hay ninguna meta Que alcanzar Y creo que este es el gran problema Que tiene el videojuego Creo que lo voy a dejar aquí Me da muchísima pena Tenía muchísimas ganas De jugar a este videojuego Pero Me ha No sé Me siento mal No me lo estoy pasando bien Ahora mismo Y sé que al final Y sé que al final Es una cuestión De continuar Y tal Pero es que Creo que No sé Creo que el videojuego Podría haber aportado Más carreras en general En Rally Y Rally Cross Y luego Que fuesen Relativamente distintas Y que pudieses hacer Algo con ellas Por ejemplo Creo que un fix A todo esto Es que En el garaje Pudieses comprar Todos los coches No solo Wow Usado No sé qué Y bla 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 Puedas comprar el coche Que te dé la puta gana Verdaderamente Elijas El que elijas Y que solo empieces Con el primer coche De todos Porque aquí tienes coches Prácticamente No todo Pero tienes coches Verdaderamente Tienes varios coches Entonces Lo que me gustaría Es que simplemente Tuvieses este Por ejemplo Y que cuando terminas Puedas comprarte El siguiente coche Y con el siguiente coche Es una siguiente prueba Y que la dificultad No O sea Que el cambio Del videojuego No sea la dificultad Sino que sea El progreso Del videojuego Porque si el progreso Del videojuego Es que cada vez Es más difícil Pues se siente muy raro Verdaderamente En fin No sé No quería que fuese Tan chapa todo Pero es que me siento Muy mal Jugando ahora mismo Me siento como Qué cojones No veo la necesidad De jugar La verdad En fin Espero que les haya gustado Y nos vemos Pues no sé En la siguiente serie Supongo Chao Chau Chau Gracias por ver el video.